Pura Energía Gracias por seguir con Pura Energía a través de 98.5 en radio y en Facebook Watch desde las 22 horas con las mejores imágenes El Motocross Mundial es presentado por Suzuki Motos Elige la tuya en punto motriz Vamos al Motocross Mundial amigos Se disputó este mes la primera fecha del campeonato del mundo del MXGP Supervisado y sancionado por la FIM La Federación Internacional de Motociclismo La primera carrera fue el MXGP de Rusia en el circuito de Orlyon-Nok Allí se reencontraron los pilotos los mejores del mundo de la especialidad Y atención en esta competencia Tim Geiser fue el vencedor Pero revisamos un poco lo ocurrido Lo más destacado El piloto que había hecho el hold shot fue Jorge Prado Pero después releó posiciones Fabiano Así es la mejor salida para el piloto español Así estrenando el año El piloto de la máquina número 61 de 20 años Bueno a propósito fue relegando posiciones Y no les fue bien a los KTM Por ejemplo Tony Cairoli que tuvo caídas en la competencia No pudo estar en el podio Mientras que Tim Geiser fue el hombre de la competencia Ganó las dos mangas de carrera Y sumó 50 puntos Entonces se lleva el primer triunfo Tim Geiser el piloto esloveno En la competencia en Rusia Es el primer round del campeonato del mundo de MXGP Y bueno atrás en el podio se situaron en la segunda posición Jeffrey Herlings el piloto Que bueno pues ha estado Recordemos el año pasado con lesiones Y demás bueno ahora vuelve con todo Y Romain Febré el piloto francés Se ha situado en el tercer puesto Reiteramos una vez más que Jorge Prado El piloto español ha sido séptimo En la competencia en la general Tras los cambios en su calendario Pues recordemos que Rusia ha sido Esta la primera fecha del campeonato En la región más septentrional de Rusia En el viejo continente Ahora estaremos muy atentos a lo que acontezca Este fin de semana cuando tengamos La segunda fecha del mundial de motocross En el circuito de Materley Basin Gran Bretaña el 27 de junio Hernando este domingo Donde los pilotos están disputando La segunda fecha del motocross mundial Un circuito que tiene 2.2 km de extensión Bueno Materley Basin es el nombre de este circuito Que es muy interesante Mucho más extenso que creo a los habituales Que vemos en el MXGP El terreno es muy duro Muy sólido así que deben tener los pilotos Mucho cuidado en las caídas En los saltos principalmente Estaremos muy atentos Que se va a desarrollar ahí en Winchester Y bueno particularmente Siguiendo el motocross mundial Aquí en Pura Energía Música 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 Música